Hola, hola. Bueno, aquí estamos rodando por la A62, dirección Ciudad Rodrigo, donde después tomaremos una carretera en dirección a San Felices de los Gallegos, donde nos espera. Tenemos una cita con la reunión secreta. Espero que sea algo realmente interesante, que podamos llegar a alguna conclusión interesante y no mucho más. ¡Vamos, poder guardián! Bueno, aquí estamos, San Felices de los Gallegos, Iglesia Tremenda, Plaza Mayor y Ayuntamiento. Pueblo con casas bastante antiguas. Bueno, aquí seguimos. Atardecer al fondo, Casa de la Cultura, con todo el equipo de la reunión secreta. Bueno, bueno, aquí estoy con Jorge, de la reunión secreta. Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia, cómo está siendo la experiencia de venir a grabar, a hacer el programa a este lugar, San Felices de los Gallegos? Bueno, para nosotros es una nueva experiencia, una nueva línea de trabajo. Creo que podemos aportar mucho, haciendo visibilizar lugares como este maravillosos. Creo que forman parte de la idiosincrasia española, de la cantidad de parajes maravillosos que tenemos y que desgraciadamente no tienen visibilidad y hay gente que hace esfuerzos y al final no llegan. Y nosotros hemos decidido aportar nuestro granito de arena para que se visibilice. La experiencia es maravillosa porque la verdad es que los paisajes aquí, la zona, es espectacular. Y la pena es que esté dotada de tan pocos recursos. Pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para pelear un poco y para que consigamos recursos para la zona. Atención, hola, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás grabando? Estamos grabando aquí. ¿Estás en directo con la reunión secreta? Pues genial, oye, un placer. Un placer estar aquí. La verdad es que es una maravilla del lugar, ¿no te parece? A mí me encanta. ¿Cuál es el secreto desde tu punto de vista, si podemos decir algo al respecto, ¿vale? El secreto de la reunión secreta. Bueno, el secreto es mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho trabajo en equipo. Llevamos aquí tres días trabajando muchísimas horas y sobre todo yo creo que el secreto es la ilusión. Tenemos ilusión por hacer cosas, por hacer cosas que lleguen y ponemos todo el cariño del mundo y todo el esfuerzo. No hay más secreto. No somos ni más listos ni más que nadie. Somos como el resto, pero trabajando mucho. Aquí tenemos a Carlitos grabando. Vamos a ver si lo veis por aquí. Carlitos lo grabando aquí detrás, perfectamente. ¿De cuánto? ¿De dónde vienes vosotros? ¿De cuánto? ¿De cuánto? Entonces tú te has enterado que veníamos y has dicho, oye, yo cojo el coche y me vengo. Claro, claro. Hay que venir, hay que venir. Hay que estar aquí con nosotros. La verdad es que... Hay que estar aquí apoyando a tope. ¿Cómo ha sido la andadura de En la Sombra por ahora, los programas que has hecho? Bueno, estamos muy contentos. La verdad es que llevamos pocos programas. Llevamos, yo la última vez que lo vi, la semana pasada, pues creo que más de 750.000 misionados de nuestros programas. Estamos muy contentos con el resultado y con aportar información de cuestiones que la gente no conoce o para muchos está lejos. Hicimos un programa para mí que era muy sentimental, que fue el de submarinos, porque yo serví allí 11 años. Y bueno, gracias a Dios, nos dejaron grabar dentro de la base, dentro de las instalaciones y creo que quedó un programa bonito. En general, todos han sido informativos. Y el futuro de la reunión secreta, pues veréis cambios, haremos cambios, porque queremos seguir, no queremos ser un programa del COVID y ya está. Bueno, de momento estáis saliendo ya, ¿no? Sí, estamos intentando ya cosas nuevas y agradecemos muchísimo a todos los seguidores que venís, que os esforzáis. La verdad es que sin vosotros este esfuerzo no valdría para nada. Lo consigue todo el poder guardián. El dedito hacia arriba, por favor, que no vea la gente. Somos privilegiados. El dedito para arriba. Muy bien, Fernando, nos vamos. Luego en la secret party. Te espero. Nuestro esfuerzo merece la pena si detrás hay gente como vosotros, que estáis aquí, que os esforzáis. Bueno, yo la verdad es que estoy encantado y de, bueno, conceder esta entrevista también. Yo me niego a dar muchas entrevistas a muchos sitios, pero a gente que lo hace de corazón, por divulgar, pues encantado de participar con vosotros todas las veces que queráis. No está sola. Si me necesitáis en algún momento para algo, aquí me tenéis. Fernando, Jorge, pues oye, muchísimas gracias. La apuntamos y nada, oye, a disfrutar de la noche. Muchas gracias. Encantado a vosotros y a todos los seguidores que tenéis. Y ya te digo, a vuestra disposición. Como habéis visto, hemos podido hablar con algunos miembros de la reunión secreta, también con el doctor Gaona, a quien esperamos tener muy, muy pronto en este canal. En este canal, no en otro, en este, en este, en este canal, sabiduría desatada. Gracias.